Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la hora de inmigración. Les saluda Anthony Ray. Soy abogado y fundador de la oficina Ray Law Internacional. Tengo más de 20 años de experiencia como abogado. Lauren, por favor. Hola, buenos días a todos. Me llamo Lauren. Yo soy de los abogados aquí en Ray Law. Estoy practicando ley de inmigración por un poco más de seis años. Y, pues, bueno, estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy en día. Hola a todos. Saludos. Yo me llamo Hogan Aguayo García. Soy un asistente legal aquí con Ray Law. He practicado como asistente de inmigración allá como cuatro años y medio. Y estoy estudiando todavía para ser un abogado. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Anaí de la Garza. Yo llevo trabajando con el abogado. Han tenido un par de meses y trabajando en inmigración como cuatro años. Entonces, y soy la gerenta de ventas. Gracias. ¿Alguien quiere estudiar todas las preguntas? Sí, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando sobre la visa religiosa. Entonces, si tienes preguntas, por favor, compártelas en el chat y vamos a hacer, a estar contestándolas hoy. Vamos a comenzar con las preguntas. Y la primera pregunta va a ser para Lauren. ¿Quién es elegible para la visa R1 y qué tipo de entenidad puede patrocinar visas R1? Bueno, para la visa R1 eso es cualquier persona que es miembro de un FE y está practicando un FE por un tiempo antes de entrar a los Estados Unidos. Para patrocinar eso depende, necesita ser una entidad aquí en los Estados Unidos que puede, que está en un negocio, pues no negocio, pero efectivamente un negocio religioso, haciendo cosas religiosas y dando mensajes de su religión aquí en los Estados Unidos. Gracias. Gracias, Lauren. La siguiente pregunta va a ser para Hogan. Hogan, en general, ¿los puedes compartir qué es la visa religiosa? Como quiere decir, el nombre de la visa religiosa es para ciertas personas dentro de una fundación de iglesia que tiene excepciones que son muy literales de trabajos que son conocidos como religiosos. Y tiene ciertas excepciones que son más mantenimiento que practicando o avanzando la práctica de su religión. Y pues muy generalmente son para personas que hacen deberes relacionados con la religión. Muchas gracias, Hogan. Lauren, otra pregunta para ti. ¿Cuál es el costo de solicitar una visa R1 y quién tiene que pagar este costo? Bueno, pues el patrocinador necesita pagar el costo de solicitar una visa R1 porque es una petición desde esta entidad. El costo es 460. Y hay una opción de hacer un proceso premium. Vamos a hablar un poco más sobre el proceso premium más adelante en este video. Pero con proceso premium, el beneficiario, porque es opcional, el beneficiario puede pagarlo. Eso es $2,500 dólares. Y eso solo significa que UCI necesita responder a nuestra petición en 15 días. Necesitamos tener una respuesta en 15 días. Y también tenemos una pregunta. Gracias por su comentario. Nosotros gustamos los comentarios. Ustedes pueden tramitar la visa familiar religiosa. ¿Hogan? No podemos ayudar. Perdón. Sí, sí podemos ayudar en ese proceso. Es muy importante hablar con un abogado para poder asociarse correctamente y tener todos los requisitos. Y para poder acomodar los documentos con usted y su iglesia que los va a patrocinar para poder solicitar ese proceso. Si gustan, pueden llamar aquí para hacer una cita con uno de los abogados para hablar sobre su caso particular. Ojalá que eso sí le contestó esa pregunta. Pero sí le podemos ayudar. Muchas gracias, Hogan. Aquí están poniendo el número o también nos pueden mandar un WhatsApp o correo electrónico. Mi nombre es Ana y yo estoy aquí para contestarles cualquiera de las preguntas que tienen. Y como les comenté, agendarles su consulta con los abogados. Vamos a tener otra pregunta para Hogan. ¿Cuál es el proceso para solicitar la visa R1? Como hablábamos anteriormente, con todos los procesos de inmigración hay varios pasos. Pero como muchos de los procesos inmigratorios, cuando hay un patrocinador siempre va a empezar con una petición de la religión diciendo que se llenan unos formularios, principalmente el I-129, que es una petición para un trabajador. Y eso se tiene que documentar con cierta documentación y eso se tiene que evaluar. Y luego, dependiendo de dónde están en los Estados Unidos o si están en su país de origen, el proceso cambia un poquito. Pero básicamente, si están afuera de los Estados Unidos, se tiene que solicitar una visa en el consulado de los Estados Unidos para hacer una cita, para emitir la visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Y si están cambiando de estatus, eso tiene unos más condiciones adicionales. Y uno de los diferencias más grandes de este proceso es que también está como requisito a una evaluación del lugar de trabajo donde físicamente puede ir a inmigración a revisar que es algo legítimo. Y eso lo hace inmigración en sus palabras para evitar fraude en este tipo de proceso. Perfecto. Gracias, Hogan. Lauren, ¿qué tipos de documentos se necesitan si queremos pedir la visa R-1? Bueno, pues, de primero, Christian, sí estamos teniendo pocos problemas con conectar a Facebook, pero estamos trabajando, otras personas están trabajando de conectarnos. Pero si no están funcionando, pues, este video va a ser en YouTube después del video. Entonces, si alguien está teniendo problemas en mirarnos, a favor de chequear en nuestro YouTube y, pues, después ustedes pueden revisarlos y llamarnos con cualquier pregunta. Sí, queremos saber qué tipo de documento se requieren si queremos tramitar la visa R-1. Oh, pues, bueno, ok. Necesitamos probar que una persona tiene este fe y esta persona fue practicando este fe antes de pedir por este tipo de visa. Entonces, esto puede ser cualquier tipo de documento, si hay certificaciones en su fe como ministerio, si usted fue haciendo trabajo gratis para su religión, o cualquier tipo de ejercicio con su entidad, podemos submitir fotografías de su trabajo, podemos submitir donales de pago, podemos submitir cualquier documento de probar que si usted tiene este fe, cartas de otras personas que están practicando este fe, diciendo que si esta persona es verdad, todo es cierto de esta petición, también necesitamos submitir documentos de la entidad, de la iglesia. Entonces, necesitamos probar que esta iglesia no está practicando y es real aquí en los Estados Unidos. También que esta entidad puede patrocinarse, esta entidad puede hacerlo en que cuando una persona viene aquí, esta persona no es cargo público aquí en los Estados Unidos. Entonces, puede ser un salario, puede ser un lugar de vivir durante su tiempo aquí, comida, pues puede ser, hay muchas opciones, pero necesitamos evidencia de la entidad también. ¿Aley? Gracias, Lauren. Hogan, ¿se requiere un salario mínimo para la visa R1? Bueno, eso es una pregunta más con el tipo de petición que son para un inmigrante, un trabajador no inmigrante, que es el nombre de la petición principal que se mete para ese proceso, como otras peticiones. Entonces, sí hay un salario mínimo, pero para la visa R no existe uno mínimo y para ciertos trabajos, como algunos ministerios, por ejemplo, no se necesitan de pagarles, pero se tiene que consultar con un abogado directamente, porque eso se puede poner un poquito complicado, especialmente cuando no hay pago para la persona que está haciendo trabajo en los Estados Unidos, como incluye el nombre de la petición. Pero, en fin, no hay un salario mínimo para poder calificar para la visa R. Gracias. ¿Quieren saber, Lauren, cuánta probabilidad hay de aprobación de la visa R1? Pues, si una persona tiene un abogado, necesitamos revisar todos los documentos de la iglesia o entidad y también del beneficiario. Con abogados, si todos los documentos son buenos y ustedes tienen los documentos correctos para someter, pues, la probabilidad de aprobación son muy altas. Una petición que falta documentos por cualquier razón, un abogado puede decirle que, pues, podemos someterlo, pero hay menos probabilidad por esa razón. Pero un abogado puede decir definitivamente que sí, si tenemos todos los documentos que son necesarios, pues, pues, no hay ningún problema de obtener una aprobación en este tipo de visa. Gracias. Otra pregunta para Lauren. Escuché que en USCIS realizará una visa al sitio. ¿Es cierto que implica una visa al sitio? Sí, eso es cierto. Cada petición inicial tiene una visita de un oficial de USCIS. Eso es para evitar fraude aquí en los Estados Unidos porque, como ha dicho Hogan, hay muchos trabajadores que no ganan dinero aquí. Entonces, hay la opción de fraude, desafortunadamente. Entonces, un oficial va a visitar al lugar, a la iglesia, para asegurar que, si eso es una organización que está funcionando, que el beneficiario está aquí, haciendo cosas que fueron dichos en la petición. Pues, tenemos otra pregunta. Gracias por sus comentarios. Hogan, ¿en cuánto tiempo más o menos se aprueba el trámite? Si está todo ok. Me puedo escuchar. Mucho de esto depende mucho del gobierno. No hay un tiempo, una tabla diciendo el tiempo que se va a tratar, X tiempo, y también el tiempo, cuánto tiempo se va a tardar, depende de dónde están emitiendo el proceso. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es posible, quizás ya están aquí, hayan adecuado un cambio de estatus. Puede ser que se tarde menos que tramitando el mismo proceso afuera de los Estados Unidos, porque hay un paso adicional que es la cita consular, y luego debido a muchos cambios recientes y luego con la pandemia, ha habido muchos atrasos con inmigración. Pero esa pregunta es muy excelente para preguntarle en cada caso, porque hay ciertas cosas en casos que están presentes en un caso, pero no en otro que va a hacer el proceso más largo que esperan, sino que se le puede decir directamente. Gracias, Hogan. Esta pregunta es también para ti, Hogan. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos con la visa R1? Bueno, con la visa R1 inicialmente es válida por 30 meses, y luego después de eso hay un máximo que se puede extender otra vez por otros 30 meses para hacerlo el mismo trabajo con el mismo empleador. Y el máximo, ese también es el máximo de los 60, que se puede estar continuamente con la visa. Pero también hay ciertas cosas que se puede resetear ese número. Por ejemplo, si esa persona se va de los Estados Unidos por un cierto tiempo, pueden regresar otra vez en algún futuro. Eso sí, van a estar viajando otra vez. Y en el futuro también hablaríamos sobre una residencia que en ciertos casos se puede tramitar por medio de esta visa. Gracias, Hogan. Lauren, si pido, si tengo una visa R1, ¿puedo pedir a mis hijos y a mi cónyuge que vengan conmigo a Estados Unidos sobre esa visa también? Sí, en esa situación, un cónyuge y también hijos que son de menores de edad pueden entrar con visa R2, con el visa principal, que es R1. Necesitamos demostrar un certificado de matrimonio y también certificados de nacimiento con producciones para probar que esas personas son miembros de su familia. También puedo mencionar que para hijos, menor de edad para inmigración es menos de 21 años, no es menos de 18 años, como otras leyes. Entonces, sí, sus hijos que pueden venir que son más de 18 años. Y también tenemos otra pregunta. Gracias, Tuti. Gracias por sus comentarios. Después de los 60 meses, ¿se puede solicitar la visa de Estadia? ¿Hogan? ¿Estadia puede ser para estudiar? No, no. No podemos seguir, ¿Hogan? Sí, creo que quiere decir estudio, para estudiar como una visa de estudiante, como la F. Hay ciertos procesos y cambios de visa que sí se pueden hacer a otros cambios de visa, principalmente el de estudio, si es el de estudio que coges o residencia. Si era estudio, también hay ciertos procesos que sí se pueden hacer para cambiar, para estudiar. Pues, si está preguntando sobre residencia, sí se puede. Hay unos requisitos adicionales que vamos a hablar que se tienen que llenar antes de pedir la residencia y también hay documentación y un tiempo de espera para poder meter todo eso. No solamente se hace inmediatamente para hacer eso. Gracias, Hogan. Otra pregunta va a ser para Lauren. ¿Puede una persona con visa R1 también estudiar en Estados Unidos? Sí, eso es correcto. Una persona con visa R1, si esa persona sí está trabajando con visa R1 en su profesión como ministerio o cualquier otro trabajador religioso, si esa persona tiene otro tiempo, más tiempo en su vida, sí, esas personas se pueden hacer estudios aquí en los Estados Unidos. No es necesario obtener otro tipo de visa para estudiar durante de este tipo de visa. También gracias, José Olivares, para su pregunta. Yo puedo tomarlo porque Hogan está tomando todas las preguntas del chat. José está diciendo, si tengo antecedentes en México y me pide mi esposa ciudadana. José, eso depende mucho qué tipos de antecedentes, qué es el tiempo en que usted ha cometido esos antecedentes, si los antecedentes fueron los Estados Unidos, otro país. Eso depende mucho cada caso. Entonces, por favor de llamarnos y podemos hablar específicamente sobre su caso. En general, sí, personas con antecedentes que no son muy altos, como felonía, puede entrar a los Estados Unidos. Fueron en México por arma. Eso es más difícil con arma, José. Voy a decir esto. Es mucho más difícil con arma porque probablemente fue felonía o el mismo de felonía aquí en los Estados Unidos. También depende si eso fue, qué fue el fin del caso. Eso fue que el fiscal salió al caso o si eso fue algo en su récord. ¿Qué fueron las circunstancias del crimen? ¿Eso fue como una persona contra usted y usted tiene miedo de su vida o eso fue otra situación en que usted fue la persona haciendo un acto con arma? Mucho depende. Si hay perdones que podemos pedir, posiblemente, por favor de llamarnos. En su caso es muy, muy importante obtener abogado. Necesitamos ver todos los documentos. Entonces, su primer paso probablemente es obtener todos sus papeles desde el corte, desde la policía, para que un abogado pueda verlos y decirlo definitivamente cuáles son sus opciones de entrar a los Estados Unidos. Gracias, Lauren. ¿Puede una persona con visa R1 trabajar para otros empleadores? Sí y no. Si directamente tengo la visa R1 y quiero trabajar para otro lugar, directamente no. Si es otra organización religiosa, esa organización religiosa tiene que meter una nueva petición para poder cambiar mi permiso de trabajo en ese lugar a ese lugar. Adicionalmente, si es un cambio de trabajo completamente diferente que el de la R, es posible que se tenga que hacer un cambio de visa para adquirir los requisitos de ese nuevo trabajo con el permiso del gobierno. No directamente se puede uno y ya con el en los Estados Unidos, porque el permiso de trabajo que tienen para trabajar en los Estados Unidos es para ese empleador y solamente en ese lugar. Si van a cambiar de lugar, necesitan de cambiar su permiso para poder trabajar ahí. Directamente no se puede, pero sí se puede si hacen los cambios necesarios para poder adquirir esos cambios. Gracias, Hogan. Dice el señor Johnny Martínez. Buenos días. Ustedes llevan los casos para tramitar de la visa y si tienen algún número para comunicarnos con ustedes. Sí, nosotros somos abogados de inmigración. Hacemos muchos casos diferentes de inmigración. Creo que se está referiendo a la visa religiosa. Sí, sí la manejamos aquí en nuestra oficina. Es mejor que marque directamente a la oficina para pedir una consulta con la abogada Lauren o con el abogado Anthony. Aquí están poniendo el número de teléfono. Los pueden marcar al 888-401-1016. También ahí está enseñando nuestro número de WhatsApp y correo electrónico que puede utilizar para comunicarse con nosotros. Lauren, la siguiente pregunta es para usted. Escuché que los trabajadores religiosos también pueden ingresar a los Estados Unidos con una visa B-1. ¿Cuál es mejor? ¿R-1 o B-1? Bienvenidos, Anthony. Sí, eso depende si una persona es trabajadora religiosa y hay una conferencia aquí en los Estados Unidos o solo un breve tiempo para que una persona necesite entrar para hacer algo para su organización religiosa. Probablemente B-1 es mejor. Es un poco más fácil y más rápido de obtener una visa B-1. Y con esto, básicamente B-1 es, yo recomiendo para cosas un poco más cortas aquí en los Estados Unidos. solo un evento o cada año si hay uno o dos eventos religiosos y esas personas no necesitan estar pagados muchos aquí o quedarse aquí por mucho tiempo. Si su meta es de permanecer aquí o estar aquí para meses y meses, favor de obtener una visa R-1. Entiendo que la visa B-1 tiene seis meses de quedarse aquí, pero hay cosas más complicadas de quedarse por mucho tiempo con visa B-1. Mejor que una persona obtener una visa R-1 para que todo es bueno con su caso y en el futuro no hay problemas. Entiendo que muchas personas les gustan ver una porque es mucho más fácil, pero puede complicar su caso o sus opciones en el futuro. Gracias, Tuti. Otra pregunta. ¿Por niños también tienen costo las visas o trámites? ¿Hogan? Para ciertos algunos trámites no hay menos costos o no hay costos, normalmente si hay un costo para adquirir un trámite de migración, eso lo publica inmigración en línea y depende de qué tipo de proceso también hay unos perdones de cuota de migración que no hay costo, pero eso es caso por caso, pero generalmente si va a pedir un trámite de parte de migración se va a tener que pagar un costo generalmente con pocas excepciones. Gracias, Hogan. Lauren, ¿la iglesia en Estados Unidos es quien debe contactar a ustedes o debe esa organización contemplar como requisitos? nos dice el señor Christian Avedaño. Hola, Christian, si su organización se puede estar en contacto con nosotros o puede ser usted, pero usted necesita entender que si esta organización necesita hacer todas sus peticiones, comunicar desde usted, no necesitamos estar en contacto directamente con esta organización, pero esta organización necesita firmar todos sus formularios para usted y pagar todos los cheques y pagos a UCIS, entonces probablemente vamos a estar en contacto para hablar un poco con esta organización. La otra pregunta, ¿qué debe esa organización contemplar como requisitos? Con esto necesitamos de primero demostrar que esta organización sí es una organización real, entonces esta organización tiene un número del IRS que dice que esta organización es real y también es una organización religiosa, es para la homosexualidad y también que esta organización puede hacer su petición y quiero decir con esto que esta organización puede patrocinarse con dinero, usted tiene un lugar de vivir durante su tiempo aquí, que usted puede comprar comida, básicamente que una persona va a hacer cargo público aquí en los Estados Unidos, es bueno que una persona está aquí y entendemos que no hay un salario mínimo, pero es es muy importante que podemos demostrar si esta esta organización va a patrocinarse y usted no va a ir al gobierno de los Estados Unidos para beneficios de solo para vivir aquí en los Estados Unidos. Hay pocos otros pero básicamente estos son y en favor de contactarnos podemos proveer un listo de documentos para usted también para su organización para hacer todo el trámite. Gracias Lauren. Por favor comparten todas sus preguntas en los comentarios para poder que los abogados puedan contestarlos. Otra pregunta va a ser para Lauren. ¿Qué pasa si el patrocinador de mi R1 cambia de ubicación? ¿Necesitamos notificar a USCIS? Eso depende. Es muy importante contactar a un abogado. La razón es porque depende. Si una organización solo está moviendo otra sala en la misma edificio pues probablemente no. Necesitamos llenar un formulario muy breve USCIS se llama AR11 lo siento para notificar que hay otras salas si en vez de hay hay correo que USCIS necesita enviar notificaciones a nosotros. Si cambia de ubicación otro estado su trabajo está cambiando mucho. En esto posiblemente necesitamos archivar nueva petición para hacer lo que se llama amendment. Con eso necesitamos demostrar USCIS de nuevo básicamente que es un nuevo trabajo también califica para visa R1. Entonces es importante hablar cualquier cambio de ubicación notificar al abogado y el abogado puede decirle definitivamente si necesitamos solo hacer un cambio de dirección con USCIS en el sitio de web mi corta o si necesitamos hacer de nuevo otra petición poco más trabajo pero es importante que todos sus documentos son buenos para su futuro aquí en los Estados Unidos. Cristian solo está diciendo gracias. Gracias Cristian por sus preguntas y todos otros por sus comentarios. Sus comentarios no necesitan estar como visa R1 si ustedes tienen otra pregunta podemos responder a todo este chat y este video es para ustedes si ustedes tienen cualquier pregunta o duda por favor de dejarla en los comentarios. Gracias Laurence y como decía la abogada Lauren cualquier pregunta a referente de migración por favor déjanos saber para hacerles contestar no tiene que ser sobre la visa R1 la siguiente pregunta es para Hogan existe una tarjeta verde para los trabajadores religiosos también necesito tener una visa R1 antes de solicitar una tarjeta verde de trabajador religioso y como hablamos anteriormente si existe una una visa para una residencia o una tarjeta verde como se conoce a veces para los personas que han tenido la R1 y han trabajado por dos años con esa o han tenido ese estatus por dos años antes de solicitar la residencia necesariamente para tener la R1 al momento de solicitar lo más importante sería que han tenido la visa el estatus por dos años antes de solicitar las residencias o si alguien ha tenido la visa R1 por un año y quiere solicitar la residencia se tiene que esperar todavía para obtener esos dos años que se requiere antes de pedir la residencia que es un proceso adicional después de todo eso para solicitar eso que empieza otra vez con otra petición para empezar el proceso de la residencia que tiene sus propios costos y trámites y nuevos documentaciones que tienen al gobierno para comprobar que usted puede manejar eso gracias Hogan JJ dice hello how are you all doing hi JJ we're doing great if you have any questions please let us know down below and we love to be able to answer them for you we have another question here for Lauren Lauren what is what are requisitos for a tarjeta verde of trabajador religioso in estados unidos si pues joven fue hablando un poco sobre esto entonces no voy a decirlo de nuevo pero hay otros necesitamos probar que una persona no tiene antecedentes penales o si hay un antecedente penal no es muy alto si solo es un billete de tráfico pues eso está bien hay otras cosas o lo siento otros crímenes que una persona todavía puede obtener una residencia aquí importante hablar como siempre hablar como abogado con un abogado para asegurar que podemos continuar con el proceso también necesitamos demostrar las relaciones entre familia certificado de matrimonio certificados de nacimiento cada persona necesita tener un examen médico entonces ahora hay nuevo cosa con exámenes médicos cada persona necesita tener la vacuna de COVID-19 entonces eso es nuevo y pues hay otros documentos que necesitan submitir sobre su pasado con esta religión esta iglesia documentos de nuevos sobre la organización pues impuestos documentos financiales y otra información sobre la iglesia o entidad religiosa entonces como siempre hablar con abogado para asegurar que todos bien con su casa otra pregunta oh lo siento JJ are Indians eligible for USA H2A and H2B visa I can lauren i'll jump in on this one okay okay JJ if Indian nationals people born in India yes they can qualify now there are some restrictions on which companies so what you want to do is depending on the position and H2B you know contact us and we'll go over the list that list changes and it all depends on the number of people immigrating but yes Indian nationals can we've done them in the past use H2B and the H2A mayor you know that list changes so get in touch with us you'll see the email and everything under the line also we do have some other videos on our YouTube channel about H2A and H2B feel free to reach out to us directly and we can see if you fit within one of those thank you thank you Mr. Ray vamos a hacer otra pregunta para Lauren dice Christian Avendaño hay organizaciones religiosas en Estados Unidos que están conformadas por comunidades extranjeras es necesario que la organización sea americana o solo que esté dentro del país espero mi pregunta sea clara yo estoy un poco confundida usted está diciendo que esta organización es de otro país pero tiene presencia aquí en los Estados Unidos si eso es pues si podemos hacer la petición la organización necesita tener documentos del IRS aquí en los Estados Unidos diciendo que esta organización es religiosa no es para ganar dinero esto es solo para hacer sus cosas religiosas entonces espero que esa fue su pregunta si no por dejar otro comentario pero pues si definitivamente necesitamos una organización que tiene documentos demostrando su número de IRS ¿Alene? Gracias Lauren dice Rubén Joel Sánchez saludos para todos desde Guadalajara Jalisco hola saludos a todos de Guadalajara y todos los que lo están viendo por favor hagan sus preguntas en los comentarios ya habíamos dicho no tiene que ser sobre la visa de reú no puede ser sobre visas de trabajo visas familiares peticiones familiares ciudadanías lo que tengan preguntas que tienen que ver con inmigración los pueden dejar saber en los comentarios y con mucho gusto se los vamos a contestar ok otra pregunta que se va a hacer es para Hogan ¿Cuál es el costo de solicitar una green card de trabajador religioso? el costo generalmente es la petición principal principal que es y 360 que tiene una cuota del gobierno de 435 y ese costo es uno de los costos también a otros formularios es la petición solamente diciendo que se puede alto patrocinar o el empleador ya los tiene patrocinados a que tiene su propio costo adicionalmente puede haber costos relacionados con que con la residencia no solamente con la r que la mayoría de las personas que solicitan la residencia a tienen que pagar que por ejemplo a personas van a tener que pagar el costo de la residencia que es ahí a 485 que básicamente generalmente tiene un costo de 1225 que incluye la cuota del gobierno para una sacada huellas digitales y una foto que para ciertos personas como menores de 14 años no tienen que pagar parte de esa cuota de las huellas digitales y luego también dependiendo si se hizo uno en el consulado puede que el gobierno va a pedir un examen médico que no tiene un costo fijo depende mucho del doctor que haga el examen pero si va a haber un costo normalmente si lo está pidiendo la organización a veces ellos lo pagan a lo de la residencia a veces usted lo paga y luego para el costo de médico tendría que hablar con su proveedor de aseguranza a ver si se ha cubrido no lo he visto mucho pero es una pregunta que pueden hacer si hay costo para la residencia que es la petición el costo de residencia adicionalmente el costo del examen médico si usted necesita uno gracias les queremos compartir que la semana que entra vamos a tener otro webinar contestando preguntas de inmigración este webinar va a el próximo miércoles 17 de noviembre va a ser en inglés la siguiente semana del 24 como va a ser día de dar gracias los vamos a tomar un break no va a haber webinar pero no se preocupen porque ya comenzando el primero de diciembre va a haber otro webinar en español donde pueden estar haciendo sus preguntas de inmigración entonces no no se lo pierdan para que puedan hacer sus preguntas como quiera vamos a tener siempre las líneas abiertas el número de nuestra oficina es 888 401 16 por favor marquen y agenden su consulta la consulta va a ser directamente con nuestros abogados que tienen mucha experiencia en haciendo casos de inmigración entonces por favor marquen los abogados van a tomar tiempo para evaluar su caso y darles la consulta que necesitan vamos a hacer otra preguntita de Josefina Tapias y se la vamos a dar a Lauren buenos días tengo 23 años aquí en los Estados Unidos que posibilidades tengo que arreglar un permiso para trabajar yo tengo una hija que va a cumplir 21 años es nacida en Estados Unidos quisiera que me podrían asesorar Josefina favor de manos eso depende mucho cómo usted entró a los Estados Unidos si usted ha salido después de su primera entrada y reentró a los Estados Unidos si usted tiene un esposo o padres que tienen estatus aquí si usted tiene un record de crímenes aquí pues si usted fue víctima de crimen de un crimen aquí y usted fue cooperando con la policía pues hay otra visa se llama la visa U si usted tiene opciones favor de llamarnos para que podemos hablar específicamente sobre su caso hay muchas cosas que tienen mucho poder en su caso muchas cosas que pues posiblemente usted no ha pensado entonces favor de hablar con abogado y podemos hablar un poco más para arreglar sus papeles y obtener la residencia para usted muchas gracias Lauren vamos a hacer algo diferente vamos a estar hablando ahorita y hacer una pregunta para los abogados y para Hogan queremos saber cuáles son los toppings favoritos de ustedes de la pizza entonces no sé si quieres comenzar Lauren y compartirnos cuál es tu topping preferido para ponerle a tu pizza bueno pues en escuela secundaria mi trabajo primero fue en pizzería entonces yo tengo mucha experiencia con este tópico también mis toppings favoritos probablemente son de verduras como cebolla champiñón pimiento verde no sé ok mr. anthony cuál es tu topping preferido de tu pizza gracias en mi pizza me gustan el jamón la pina los camarones y los champiñones solamente gracias mr. ray ahora para Hogan cuáles son tus toppings preferidos para ponerle a tu pizza muy muy diferente que a mí odio que me den una pizza con piña es como para mí es el demonio especialmente me creí en una una casa hispana que mis padres todo el tiempo piña y jamón todas las pizzas que hasta lo que quieres de comer lo que sea más que no 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 tenga piña y no tenga jamón eso cualquier cosa que tenga la pizza me lo como cualquier pizza que me den le voy a poner chile siempre le pongo salta todas mis pizzas y más chiles todavía secos pero lo que caiga en la pizza me lo como por excepción de la piña y el jamón gracias Hogan les voy a compartir a mí yo no soy picky para la comida para nada como la pizza con cualquier topping que me la den pero normalmente cuando pido mi pizza es con pepperoni clásica y siempre 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 tienen que poner jalapeños como en mexicana y no me puede faltar mi salsa chulula preferida que siempre se la pongo y un poquito de ranch me gusta mezclar la chulula con el ranch entonces así es chulula pizza salsa chulula súper rico bueno gracias a todos por hacernos las preguntas que tenían el día de hoy como les dije la próxima semana vamos a tener otro webinar este webinar va a ser en inglés para que no se lo pierdan muchísimas gracias a todos para compartir el webinar hoy con nosotros